El profesor Hans-Peter Schmidke de la Universidad de Oldenburg, Alemania, se encuentra en este momento visitándonos en la Facultad de Educación Elemental y Especial en el marco de la Maestría de Integración Educativa y Social. Bueno, muchísimas gracias por su invitación, que realmente me siento de maravillo aquí en Mendoza y ya no es la primera vez, gracias, que pude colaborar en la elaboración de la maestría. Yo, para presentarme un poco, vengo de la Universidad de Oldenburg, tal como usted ya lo dijo, la Universidad de Oldenburg, la ciudad de Oldenburg, que era a 150 kilómetros al oeste de Hamburgo, para que ustedes se puedan situar un poco, y realmente nosotros nos llamamos Karl von Osiecki Universidad de Oldenburg, y Karl von Osiecki era una persona que en 1939 recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha en contra del fascismo alemán, y por eso la universidad lo veo un poco también como su programa, y por eso también era la única universidad que inició los estudios, una licenciatura en pedagogía intercultural. Y esto era una de las funciones. La otra función es también el fascismo, no se dirigió únicamente contra los extranjeros o contra los que no eran de la raza pura, sino también contra las personas con discapacidad. Entonces, estas dos ramas son ramas bastante fuertes dentro de nuestra universidad. Y ahora, ya como estamos después de la convención de las personas con discapacidad, vemos que realmente lo que tenemos que tratar en todo el campo pedagógico, en primer lugar, es la dignidad de la persona. Es decir, poner la persona en el centro de nuestra atención, tanto en la educación intercultural como en la educación de la discapacidad. Y eso realmente es lo que intentamos y que realmente nosotros coincidimos en esta parte, son las ciencias de la educación, que realmente la dignidad de la persona es la parte fuerte que nos une. ¿Cómo haríamos la articulación entre educación especial y estudios de la inmigración? Nosotros, en nuestra universidad, ahora hemos cambiado el sistema de los estudios. Antes había una licenciatura en educación intercultural y una licenciatura en educación especial. Ahora, para toda la formación de profesorado y base de todos los estudios de las licenciaturas o de la maestría ahora, del bachelor y del máster, como lo llamamos nosotros en el plan de Bolonia, en nuestros estudios, en todo, ahora hay un tronco común para todos, que es la educación para la diversidad, la heterogeneidad, que no partimos más, que realmente hay una homogeneidad en las personas, tanto en el nivel nacional como si la nacionalidad diría algo sobre nuestra persona, tal como somos nosotros. O si la discapacidad, si una persona es una persona ciega que no le une absolutamente nada en otra persona ciega en otra persona ciega, su personalidad es totalmente diferente. Es decir, que las diferencias dentro del grupo de los que categorizamos, la diversidad es tan grande como entre los grupos. Las diferencias dentro de una nación son más grandes que entre diferentes naciones. Y entonces la categorización, tanto por la nación, por una identidad nacional, como por una identidad de una discapacidad, realmente no nos aporta para el trabajo pedagógico. Nosotros tenemos que pensar siempre que detrás de cada categoría que nombramos nosotros hay un individuo muy propio, muy diferente a otro individuo, una persona, una persona con una dignidad propia. Y dignidad es realmente la palabra que dicta, que es la palabra central de la Convención sobre las Personas con Discapacidad. Gracias. Gracias.